Como dice esto? Vamos a la cena de nosotros, vamos a la Y Como dice? Ojalá que venga una rada Quiero ver que tú amas de lo que tengas nada Ojalá que algún día me vuelvas a llamar Ojalá que tu vida no sigas tan normal Antiguo de polimino, la cual es progreso de tío Si tú no vas al puerto también me levantaré hoy sigue tu camino Te vas a repetir todo el viento Me dejaste el corazón abierto Los sueños dormidos, te sueltas despierto Con tu cuerpo ha nacido, ¿qué es lo que te siento? Tengo muchas instituciones, en frente, en la abogación Y se te olvidó el papo, me pedía que esto se tome ¡Agua de mentira! 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 ¡Tú, monstruo, debió haber terminado el pueblo, compadre! Con la victoria de la gente, me disimití mal, colegí Ahora tú estás feliz, y se quita normal Te vas a resistir, cuando te sientas mal Cuando te haga falta alguien que quiere ser mamá Sé que vas a venir, pero no voy a amar Y yo no voy a ir, que te ponche si detrás Y que su familia te trate cuando le trata tu pai Que cuando le pregunte lo con la felicidad Te diga que papi no hay, no hay un rito ¿Cómo dice esto? Ojalá Ojalá En su cascara siempre Nunca parezca llorar Ojalá El siguiente va a llamar Y yo manejaba sola y burla ¿Cómo dice? Ojalá Baby, ojalá El hombre que tú amas te lo mete en canal Ojalá que algún día Me vuelvas a llamar Ojalá que algún día No sirva tan normal